¡Suscríbete al canal! Descubren el juego de mesa en el desván. ¿Deseas decirles no tiréis los dados, pero los niños son niños, claro, y hacen lo que les da la gana? La selva cobra vida dentro de la casa, les atacan mosquitos gigantes y una panda de monos. Y solo es el principio, el juego pone un león en libertad y Alan, que vive dentro del juego y es una especie de salvaje con barbas de chiflado, aparece a tiempo para salvar a los niños. Así que tienen que ganar para que todo vuelva a la normalidad. Pero llega el turno de Sarah y no pueden seguir sin ella. Localizan a Sarah, es mayor y creía que se había imaginado el juego de niña, pero al ver a Alan ve que fue real y vuelve con ellos para ganar el juego. Entonces el juego les lanza toda clase de cosas demenciales. Unos cocodrilos, una estampida de rinocerontes y un cazador loco que quiere matar a Alan. Si tu casa te parece un desastre, mira en la que viven ellos. Luego, casi les come un cocodrilo, pero entre todos burlan al cazador y finalmente ganan Jumanji. La selva es absorbida por el juego y Alan y Sarah regresan a los años 50. Alan y Sarah atan el juego y lo tiran a un río para que nadie pase por lo que han tenido que pasar ellos. Lo último que vemos es que Alan y Sarah son mayores, se han casado y se han reencontrado con Judy y Peter y todos viven muy felices. Pero no acaba ahí, porque el juego ha sido arrastrado hasta una playa. Y ahí es donde empieza nuestra historia. No sé de qué va todo esto.